Sí, me encanta esta canción En verdad me encantan otras canciones de Pablo Ay, quiero apuro que escuchen mi canción Que llevo a Carleta trabajando esto Entre Francisco, que es el productor, y yo que compuse la canción También estuve metida en el guion del video Trabajando también mano a mano con Marmuta Studio Que estuvieron encargados de todo el video de animación 2D Que está hermoso Sí, a las 7 va a estar disponible en YouTube En Apple, Spotify, Deezer, Tidal Ah, ya, nada, me la cancé como se hizo Ahora, puta, tengo la cagá, pero Estoy exportando una promo Va a subir después Ay, ya se exportó Todo bien ¿Se puede hacer zoom? Sí ¿Es solo dos D o tenemos algo de Trini 2D? No, solo dos D Pero es que está muy bonito, ¿verdad? Feliz cumpleaños Kat Y a luz Pregúntame cosa hacer en la canción Es que estoy muy hiperventilada Estoy como Necesito que salga ahora Yo, mi hija, mi hija, mi hija ¡Gracias! ¡Gracias!